Durante este fin de año muchas personas pagan el Marchamo con los aguinaldos y en la Cruz Roja de Pérez Celedón están brindando el servicio para cancelar el derecho de circulación y al mismo tiempo pueden colaborar con la Benemérita Institución que siempre busca recursos frescos para hacerle frente a todos los aspectos que rodean su operación. Sí, estamos cobrando el Marchamo, bueno ya lo empezamos a cobrar desde la segunda semana de noviembre. Pueden venir aquí, no hay filas, están colaborando con la institución, no representa ningún costo adicional, la comisión nos la entrega al INSS y pues entonces es una forma de colaborar con la Cruz Roja. Ya vimos que todos los movimientos que ha tenido la Cruz Roja durante este mes, el asunto de las emergencias, operativos y todo eso demás, bueno una forma también de colaborar es viniendo a pagar el Marchamo aquí y pues no hay filas, van a ser bien atendidos, están colaborando y además se les está dando un servicio. Y es que la institución recibe dinero por cada Marchamo que se cancele en las oficinas del comité local aquí en San Isidro del General. Es una comisión, eso depende del monto del Marchamo, pero sí representa una comisión importante para los inicios del año que son duritos porque normalmente en los inicios del año no hay fondos públicos, entonces tenemos que absorber todos fondos propios, entonces eso es un empujoncito para la cuesta de enero que también nosotros tenemos. Esperan que con el paso de los días y cuando se acerque el día límite, que es el 31 de diciembre, más personas lleguen a pagar el Marchamo en las instalaciones de la Benemérita. Las personas pueden colaborar con la institución que no lo piensa para tenderle la mano cuando se necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!